Mi nombre es Ayonara Cantillo y hemos iniciado en el día de hoy un conversatorio de un tema yo creo que muy tocante en este preciso momento que estamos pasando por el periodo pandémico que ya va a cumplir casi un año, ahora en diciembre, como es el COVID-19, el coronavirus. Y para eso pues tengo un invitado hoy de honor, un escritor que ha recorrido también el mundo, ha recorrido el centro y Sudamérica en sus inspiraciones, tanto en sus escritos de libros como en poemas, porque también es poeta. Es nacido en Calle, Puerto Rico, de padres puertorriqueños. Es el señor Carlos Colón Rodríguez. Bienvenido, mi querido Carlos, a este tu espacio. Berechí Genesí, Proyecto Teólogo Científico. Muchas gracias, San Luis, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a ti y a tu público en general. Es para mí un gran placer estar contigo en este momento y tocando algunos temas que yo creo que son de interés para el público, temas que muchas veces la gente no quiere tocar. Y que yo creo que hoy pues vamos a tener la oportunidad de hablar de ellos. Porque hoy vamos a estar hablando del tema conmemoremos a los muertos. Vamos a estar hablando del tema que nadie quiere tocar, que es la muerte, pero que porque es muy doloroso, es aterrador, pero que a todos de alguna manera nos toca afrontar. Carlos, naces en Calle, Puerto Rico, esa isla del encanto donde todo mundo es dinámico, alegre. Sí, ¿verdad, Carlos? Tus raíces son hermosísimas. Muchas gracias. Sí, Calle es un pueblito en el sureste de la isla. Es en el centro, es un poco frío porque estamos más o menos como a 2.000 pies de altura del mar. Es un poco frío en Navidad, pero muy rico, muy rico. La ciudad ha crecido, éramos pueblos, ahora somos una ciudad hace un par de años atrás, porque mucha gente que vive en el área metropolitana se ha venido buscando los campos. A la gente ahora le gusta más el campo y quiere salir del bullicio de las áreas metropolitanas, buscando quizás un poco más de paz. Pero la misma vez pues nos han dañado la paz nuestra, ¿no? Sí. Carlos, ¿y tus padres de dónde son? ¿De Puerto Rico? Mis padres son puertorriqueños. Yo siempre digo, y me da gracia, ¿no? Porque tú hablas con mucha gente, te dicen que su papá es de un lugar, su mamá es de otro lugar, el abuelo es de otro lugar. Yo siempre digo que soy puertorriqueño, mis abuelos, mis tatarabuelos, mis hermanos. O sea, nosotros somos puertorriqueños 100%, porque no tenemos mezcla con más nadie. Bueno, así estoy yo con mis queridos padres de Colombia, Carlos y María Elena. Somos de Colombia toda mi familia y es un honor, un honor que podamos representar nuestras raíces hispanas, ¿verdad? Claro. En todo el mundo. Carlos, eres un hombre de espíritu viajero. Has viajado al sur, centro y sur de América. Pero Carlos, tú también te conozco como escritor, tú lo sabes, hemos estado en muchos eventos, eres un hombre muy activo y siempre te admiro porque yo siempre te digo, no sé con qué nos va a salir Carlos Colón Rodríguez. Tus libros me impresionan mucho, Carlos. Cuéntanos un poquito de esa travesía, porque tú eres un espíritu aventurero, a ti te gusta viajar. Cuéntame, ¿cómo fue esa travesía de estar viajando por el centro y sur de América? Mira, es muy gracioso porque yo de joven, muy joven, pues siempre ayudaba a trabajar en un lugar donde me permitiera viajar. Y entonces, pues, caí en una compañía, que entonces viajo de más. O sea, uno piensa que, uno piensa, pues voy a trabajar con esta compañía que me va a dar la oportunidad de viajar, pero a veces uno viaja solamente por negocio y tiene muy poca oportunidad de mirar los lugares. Yo después decidí en un momento de mi vida, yo dije, bueno, voy a trabajar de lunes a viernes, pero el sábado y el domingo me voy a quedar en ese lugar porque en una ocasión yo escuché hablar a Celia Cruz. Celia Cruz viajó el mundo entero cantando, pero ella decía que lo único que conocía eran los hoteles. Y le decía a su cabecita de algodón, le decía a su cabecita de algodón, algún día vamos a regresar aquí para poder ver esto, pero no lo hacía. Y yo dije, yo, pues, empecé a viajar a trabajar de lunes a viernes, y entonces el sábado y domingo me quedaba disfrutando de la ciudad donde estuviera. Y si había el fin de semana largo, pues, entonces lo aprovechaba un poquito más. Y entonces ahí hice una cantidad de amistades en diferentes lugares, además del negocio, no hice muchas amistades en toda Centroamérica y Sudamérica. Y con los cuales cuento, y que a veces tengo hasta problemas porque voy a un lugar y me cancelan los hoteles, y saben que voy a ir, me cancelan los hoteles y termino quedándome en la casa de alguno de ellos. Y a veces es un poquito difícil por la privacidad, ¿no? Pero es que ya hemos hecho tanta familiaridad. Disfrutas la amistad. Sí, claro, sí. Y extrañarás eso ahora en este tiempo que estamos tan aislados, ¿verdad? Producto de la pandemia, lo extrañas. Carlos, ¿y esto te motivó para escribir alguna de tus obras literarias? ¿Esta travesía? Mira, sí. Yo comencé a escribir como hobby, ¿no? O sea, como mencionaste, trabajaba en una funeraria, ¿no? Yo trabajaba muy joven en una funeraria y trabajaba en el turno de la noche. De 11 de la noche a 7 de la mañana. Y entonces, pues claro, como iba poca gente a esa hora, pues, me daba tiempo para escribir. Y entonces habían puesto un sistema de computadoras. Y un día le dijeron, oye, yo quiero escribir un libro. Ponme ahí en la computadora, ¿cómo escribir? Y él me enseñó a bregar con la computadora un poco. Y yo, pues, ponía un brisquito de aquellos que había. Ponía el brisquito ahí, escribía todo lo que iba escribiendo y lo iba guardando, ¿no? Y después le dije, lo guardé y pasó el tiempo, no volví a escribir más. Y entonces, cuando volví a trabajar entonces en esta compañía que comencé a viajar por todo Centroamérica y Sudamérica, pues, empieza la gente a preguntarme y a contestarme y a contarme cuentos, ¿no? De dónde, cuándo agarraron a una persona siendo infiel. Y entonces yo volví a retomar el libro aquel que había estado perdido. Y entonces empecé a escribir ese libro de broma, ¿no? O sea, era hacer un chiste de la gente, de los hombres infieles, ¿no? Pero después me di cuenta que se terminó siendo un libro más serio, porque tú ves entonces la parte, las consecuencias después de una infidelidad. Y entonces, pues, escribí ese libro en forma graciosa, pero la misma vez volvió una parte seria. Y entonces así surge otro libro más, que era el libro de, porque la gente empezó a decirme, pero tú si tú eres un hombre, nada más que para los hombres infieles, ¿qué pasa con las mujeres? Y entonces yo digo, bueno, las mujeres son tan infieles como los hombres, y quizás, pues, más o menos ahí a la carrera. Lo matamos. Si más allá a la carrera. Entonces, pues, hice entonces el libro de mujeres y, que es el mundo al desnudo de las mujeres infieles. Claro, me di cuenta que las infidelidades de un hombre hacen reír a un público, pero las infidelidades de una mujer hacen llorar. ¿Cómo así? Pues, creo que la gente tendría que leer los dos libros para darse cuenta de esa situación. Muy interesante eso, hasta yo. Y entonces, pues, de ahí se olieron un par de libros más, ¿no? Yo quise salirme un poco de esa trayectoria de la infidelidad, para que no me metieran en ese lío. Y entonces, pues, hice un par de libros más, ya con un toque más sentimental, ¿no? ¿Cuáles son esos dos libros que hiciste? Mira, hice un libro que se llama Pagué 133 dólares por deshacerme de una amistad. Dios mío, pero esos libros tuyos, hay que leerlos. Esos libros tuyos. Yo siempre lo he dicho, ¿con qué nos va a salir Carlos Colón? ¿Con qué? Es un cuento que toca bien la parte sentimental del tema que vamos a ver un poquito más adelante. Sí. De la nostalgia, de la nostalgia de las personas que llegan a un asilo de ancianos y nadie los va a ver. Este, y como un sobrino se encarga de la vida de estos dos tíos, ¿no? Importante. Los hijos se fueron a vivir a otros países y los dejaron solos. Y un sobrino es el que se queda encargado de los dos tíos y es el que los sufre y los vive y todo eso. Y después de ahí, pues al fallecer los dos tíos, pues este señor retoma su vida nuevamente y se enamora y por situaciones de la vida cae preso y entonces ahí surge lo que pagué por amar. Sí. En el cuarto libro. Carlos, te hemos visto en varios festivales, nos hemos encontrado. Has hecho muchas presentaciones, has estado en muchos eventos y con nosotros. Estuviste también en la universidad, en Florida National University. Estuviste en mi libro hispano, perdón, en As Libri. Estuviste también en la feria del libro. Has hecho conferencias, charlas. Eres una persona muy activa en el mundo literario. Y también estudiaste arte y administración de empresas, ¿verdad? Sí. Pero hay algo, hay algo que aquí como estamos hablando de teología y ciencia, pues yo estoy a punto de dar un salto cuántico. ¿Por qué? Un salto muy extraño, porque de todo esto que me estás hablando, también estudiaste ciencias mortuarias. Eso yo nunca, así como que rápido lo veo en la gente. Es de mucho valor, me imagino, esa profesión, ¿verdad? De mucho valor, sobre todo. Y también eres director de funerarias. Yo quiero que tú nos abres un poquito de ese cambio tan brusco que has tenido de escritor, una persona con ese espíritu de viajar. Pero ahora nos vamos a ver en una parte muy seria y ya entiendo por qué tú escribes todas estas obras literarias. Cuéntanos un poco cómo te iniciaste en esta profesión. Mira, cuando tú provienes de familias pobres, tienes que buscar la forma de ganarte la vida lo más rápido posible. Así es. Y cuando yo me gradué de la escuela superior, pues mis amistades eran gente que eran pudientes y entonces sí ellos podían ir a la universidad y todas las cosas. Y yo pues, modestia aparte, tenía muy buenas notas en la escuela, pero no tenía las facilidades económicas para irme a estudiar a una universidad. Oye. Y entonces yo tenía que buscar algo donde yo estudiara y empezar a trabajar muy rápido. Y entonces algo que no fuera del agrado de mucha gente para poder conseguir trabajo más rápido. Y conocí un embalsamador de una funeraria y me hice amigo de él. Me hice amigo de él y él empezó a explicarme la cuestión de la funeraria, empezó a explicarme un sin número de cosas. Y yo dije, ok, a mí me interesó y yo dije, bueno, pues me voy a estudiar embalsamamiento, ciencias mortuarias. Y él me ayudó a entrar al colegio de embalsamamiento. Y entonces estudié embalsamamiento y él trabajaba en una de las mejores funerarias en Puerto Rico. Y entonces, pues, él me llevó allí a hacer la práctica para embalsamamiento, porque tienes que hacer una residencia de un año después que terminas de estudiar. Y en la funeraria, pues, me ayudaron, era muy joven, tenía 17 años solamente. Y entonces ellos me ayudaron y me hice embalsamador y me hice director funerario. Y allí empecé trabajando la parte del tiempo, los sábados y los domingos de 11 de la noche a 7 de la mañana. Y trabajé como 25 años con ellos y llegué a ser el gerente operacional de la funeraria. Antes del cambio, antes del cambio de venirme para acá, para los Estados Unidos. Carlos, ¿y cuántos años, perdona que te interrumpa, cuántos años tenías cuando, esto que nos estás comentando? Yo empecé a los 17 años de edad. ¿Eras un jovencito? Eras un jovencito. De hecho, en la funeraria no me querían dar ni trabajo. Menor de edad. Que yo era muy muchacho y la gente de la funeraria, pues, siempre se catalogaban como gente muy seria, ¿no? Gente adulta, muy seria. Es un trabajo muy duro. Entonces me decían, o te frustras en el trabajo, o te vienes a chaldar con los cadáveres. Pero yo, cuando tú estudias dentro de esta profesión, te das cuenta de la seriedad que tiene esta profesión. Que nosotros somos como un médico, ¿no? Hacemos, de hecho, un juramento de no divulgar cosas que nosotros vemos. Entra un cadáver a nosotros amasado del balsamar y puede tener, pues, defectos, puede tener diferentes cosas. Y entonces eso no es divulgable. Y lo mismo me imagino mujeres. Es cosa de broma, ¿me entiendes? No, y lo mismo niños, mujeres, adultos, imagínate. Entonces nosotros nos enseñan, yo tenía un profesor que era muy, muy estricto. Y él decía que cuando tú entrabas a una sala de balsamar, tú tenías que hacerte de cuenta que tú estabas balsamando a tu mamá. Y entonces, como tú quisieras que trataran a tu mamá en ese momento, pues, así mismo tú tenías que tratar a otro cadáver. Porque no era tu mamá, pero era la mamá de otra persona. Es algo muy sagrado. Carlos, ¿y cómo fue ese primer día? Porque todo el mundo me imagino que se lo ha preguntado. Eras un niño, un muchacho, eras hasta menor de edad todavía. Un niño prácticamente. Y yo te voy a decir, se me viene a la mente algo muy fuerte. ¿Cómo fue ese primer día, Carlos? ¿Cómo afrontas entrar a ese trabajo? Ya mentalmente ibas preparado. ¿Cómo fue? Yo te voy a decir algo. Nosotros, pues, normalmente tú tomas teoría, ¿no? Lo primero que tú tomas es una teoría, te explican con todo lo que tú vas a bregar y toda la cosa, pero llega el momento en que viene la parte práctica, ¿no? La parte que tienes que ir a bregar con el cadáver. Y yo, pues, había cogido toda mi teoría y era muy buena en anatomía y era muy buena en microbiología y fisiología y todas las ideas, como yo le digo. Pero el día que nos tocaba por primera vez ir a ver el primer cadáver, yo dije, a mí me está que yo creo que yo voy a salir de aquí corriendo, decía yo. Eso me imaginé yo. Pero el profesor que tenía era un señor muy, muy, muy bueno. Y entonces este señor lo que hizo fue que en el momento en que llegamos a la sala del balsamal, él nos puso en contacto inmediato con el cadáver. O sea, él nos dijo, bueno, hay que moverlo de la camilla a la mesa, el cadáver hay que bañarlo, hay que haciarlo, hay que hacerle diferentes cosas y demás. Y entonces, pues, como en ese momento, como que ya no nos dejó pensar. Yo creo que si no hubiésemos sido espectadores, ¿no? ¿Y tú cómo lo tomaste tú? Que si hubiésemos estado la parte de atrás mirando lo que se hace, probablemente hubiésemos salido corriendo. Sí, no les dio tiempo, ¿verdad? Como en el momento tuvimos que empezar a bregar, pues ya como que esa parte la perdimos. Sí. Y de ahí empezamos a verlo como un trabajo común, como un trabajo común y con la seriedad que amerita. Carlos, ¿y tú crees que eso es una profesión para personas que de verdad estén mentalmente preparados, tengan algo de inclinación o cualquier persona puede, pasando los estudios, puede capacitarse o no todo el mundo está preparado para asumir esta responsabilidad? No tanto responsabilidad como el temor, ¿verdad? Que ocasiona, por lo menos a nosotros que no estamos educados en eso. Es una impresión muy grande. ¿Tú lo pudiste asimilar? ¿Quizás varias personas no? ¿En qué radicará eso? Bueno, mira, es como todo, ¿no? Yo trabajé en el departamento de anatomía de la Universidad de Puerto Rico. Y a veces te dabas cuenta, de hecho, los estudiantes de la universidad empezaban a estudiar anatomía y un sinnúmero de cosas. Y en un momento dado tienen que trabajar con un cadáver, porque los estudiantes de medicina trabajan con un cadáver y hacen toda su práctica en un cadáver, ¿no? Tienen que levantar todos los quejas, altellas, tendones, músculos, conocer el cadáver de arriba abajo. Y entonces eso se hacía en el segundo año de la clase. Y entonces, ¿qué pasó? Que nosotros tratamos de cambiar ese currículum y empezar a estudiar desde el primer año con el cadáver para que desde ahí se perdiera el miedo o no perdiera su tiempo. En una escuela de medicina. Pues entonces, eso mismo, esa misma teoría la hicimos nosotros en la parte de las escuelas de embalsamamiento. O sea que desde el momento en que tú empiezas a estudiar embalsamamiento, pues tratas de alguna forma de bregar con la parte esa de embalsamamiento y con el cadáver directamente para que tú pierdas ese miedo. Sí, normalmente las personas que van a una escuela de embalsamamiento son personas que ya quizás han trabajado un poquito en la parte de una funeraria o tienen un familiar que tiene funeraria. Y entonces deciden ir a una escuela y certificarse como con ciencias mortuorias. Pero sí hay gente que termina quitándose o termina solamente bregando por la parte como director funerario, atendiendo una familia cuando viene o haciendo otro tipo de trabajo dentro de la funeraria y no el embalsamamiento per se. Carlos, y ahora entrando, como estamos siempre relacionando aquí la teología y la ciencia, la parte espiritual, pero antes de entrar a la parte espiritual, en la parte científica, como un resumen del embalsamamiento, ¿cómo es eso? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo cuando alguien muere? ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo es el proceso? Un resumen que tú nos puedas decir desde que reciben una llamada, me imagino. Sí, mira, yo te podría decir primeramente que el embalsamamiento comienza más o menos desde el año 6.000 antes de Cristo hasta el año 600 después de Cristo. Empiezan con los egipcios y los egipcios creían que 3.000 años después de una persona fallecer, el alma o el espíritu regresaba al cuerpo en busca de ese cuerpo. Entonces ellos empezaron a buscar la forma de preservar esos cadáveres para que cuando el espíritu regresara, encontrara ese cuerpo intacto, que son las momificaciones, que se han hecho miles de estudios. Y aunque se ha logrado conseguir más o menos la forma en que se hacían esas momificaciones, todavía siempre queda la incertidumbre, porque como ya no se acostumbra a hacer, de que si se hiciera en esta época, si funciona o no. Sí. Y entonces, pues, hay otro periodo que es más o menos desde el 600 hasta 1850, que es el periodo que ellos llaman el periodo oscuro del embalsamamiento, donde prácticamente se embalsamaron unos pocos cadáveres en el siglo XV. Ya desde el 1850 en adelante, empieza la época moderna del embalsamamiento. ¿Por qué surge? Porque había personas que iban a pelear o a luchar en lugares fuera de sus países, que iban a guerras, y entonces estas personas fallecían en esos lugares, y había que buscar la forma de traer esos cadáveres nuevamente a su país de origen, para que la familia le pudiera dar unos últimos ritos religiosos, o ritos espirituales, o como le queramos llamar. Entonces, pues, surge el embalsamamiento moderno y empiezan a buscarse técnicas para poder preservar esos cadáveres y poder trasladarlos de un país a otro, y que tuvieran esos últimos ritos con su familia y le pudieran dar una despedida al familiar, ¿no? Surgen el embalsamamiento arterial, surgen químicos para preservar el cadáver, y cada día se van modernizando más, surgen instrumentos, empieza la parte de la restauración, donde ya no es preservar solamente el cadáver, sino más bien mostrar el cadáver en una forma que tenga como una expresión de sueño, para que la persona, pues, no le tome miedo, especialmente a los chiquitos. Este, pero sí, siempre velando la parte de esa de que la persona puede, puede salvar el cadáver y cada día se van modernizando más, surgen instrumentos, empieza la parte de la restauración, donde ya no es preservar solamente el cadáver, sino más bien mostrar el cadáver en una forma que tenga como una expresión de sueño, para que la persona, pues, no le tome miedo, especialmente a los chiquitos. Este, pero sí, siempre velando la parte de esa de que la persona puede, puede mitigar su dolor viendo a su ser querido por última vez, ¿entiendes? De verdad que no es un simple trabajo, tiene también una parte muy espiritual, ¿verdad? Desde lo que tú estás comentando, ese respeto por la vida, por el ser humano, por la historia que está dejando, por el dolor de la familia. Yo me imagino que cuando una persona llama, desde que llama a una funeraria, es con la esperanza, ¿verdad?, de ser acogido. Ese es un momento que muchos estarán un poco serenos, otros estarán llorando, pero todos al final lo que desean es que ese trabajo se respete, se haga con mucho amor en la memoria de la persona que ha fallecido. Carlos, sí, y en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, que es bastante fuerte, me imagino que el sistema, ¿verdad?, en el área de las funerarias y todos estos trámites, las personas a veces no estamos preparadas nunca, pero menos en una pandemia, menos en algo que estamos pasando masivamente. ¿Cómo las personas pueden retomar esa tranquilidad con ustedes y orientarlos? ¿Cuál es el servicio que ustedes ofrecen para que esta persona puedan decir, oh, yo tengo que hacer esto, esto y esto? Porque es impactante lo que está pasando. El dueño de la funeraria o el director funerario es el que viene a orientar a una familia cuando fallece una persona. O sea, yo siempre critico a los funerarios porque tienen que ponerse en la silla de esa persona que está llamando. O sea, hay personas que nunca se le ha muerto un familiar. O hay personas que es la primera vez que le toca hacer unos arreglos funerarios y la persona sabe ir a comprar un carro, sabe ir a comprar a Walmart, sabe ir a comprar, sabe atender a los nietos, los hijos, otra cosa, pero muchas veces no está preparado para ir a una funeraria a hacer unos arreglos funerarios. Especialmente si te tocan hacer los arreglos de un hijo o si te tocan hacer los arreglos de un niño, que es muy, muy difícil porque son cosas que uno no tiene, porque uno piensa que todo el mundo se va a morir viejo, que todo el mundo va a llegar a la edad de viejo y se va a morir y uno espera que esa persona fallezca en un momento dado. Pero cuando se muere un familiar cercano, joven, ya sea por una enfermedad o por un accidente, entonces es un tema muy difícil y bien difícil de tocar. Entonces el funerario es el que viene a orientar a esa familia y a tratar de buscar la forma de que mitiguen su dolor. Entonces, esta cosa tienes que lograrlo poniéndote tú en la silla de esa persona que viene, creyendo tú que esa persona que viene a hacer un arreglo para esa persona es como si tú le estuvieras haciendo el arreglo funeral. Entonces la persona viene totalmente desorientada y tú además de que vas a ganar un dinero porque vas a ofrecer un servicio, tiene que dar un servicio honesto y un servicio de agrado para que esa familia pueda mitigar su dolor. Y no solamente durante el velorio, durante esos arreglos, sino después de, voy un poco más allá, después de que se acabe el funeral, entonces la persona debería seguir a esa persona a ver cómo le va. ¿Me entiendes? De hecho, en Colombia, tu país, hay una, una, las funerarias tienen una parte del duelo, llamar el duelo, ¿no? Que hay una funeraria, si puedo mencionar el nombre, Funeraria de San Vicente, Medellín, tiene una organización del duelo muy, muy, muy grande, donde le da servicio no solamente a las personas que han servido, o sea, que han adquirido su servicio, sino a personas que hayan adquirido servicio de otra funeraria y llegan hasta allí buscando cómo mitigar su dolor. ¿Me entiendes? Ellos dan ese servicio. Cuando estas personas llegan allí, ¿qué es lo que hacen? ¿Ellas llegan para buscar una orientación? Ellos tienen un grupo de psicólogos, un grupo de psicólogos que le ayudan a las personas a aceptar esa muerte de ese ser querido, y le explican las etapas que pasa una persona durante eso, ¿entiendes? Las etapas que sean, como te dije, las etapas de una enfermedad, o la etapa cuando es una muerte sorpresiva, o la etapa cuando es un suicidio, que tú no encuentras un porqué, y por más que lo busques, nunca lo encuentras. Entonces, pues, esta gente ya están tan adaptadas a bregar y a mitigar con ese duelo de la familia para que las familias aprendan. Tienen unos grupos de eso, tienen grupos de otras personas que han pasado por estas etapas que ayudan a esas otras personas también a bregar con su duelo, ¿me entiendes? Carlos, un caso que te haya impactado, sin nombrar naturalmente las características, el nombre, que te haya impactado, entre niños, adultos, que tú digas, este caso me conmovió mucho. Mira, yo tuve una vez en la funeraria, que siempre me recuerdo, y quisiera siempre, siempre digo una oración por ese señor, yo no sé si habrá fallecido, si estará vivo. Pues yo estaba trabajando un día en la funeraria, y había mucho aljetreo de negocio en la funeraria, y yo era el supervisor en ese momento, y la señora del cuadro telefónico viene de donde a mí y me dice, mira Carlos, este señor que está allí, lleva más de 45 minutos esperando, porque no hay nadie que lo atienda, porque estaba todo el mundo ocupado, ¿será que tú lo puedes atender? Y yo le dije a la señora, mire, deme cinco minutos, y yo voy y lo atiendo. Y le fui donde el señor, y le dije, mire, deme como cinco minutitos, porque es que estamos, y me dice, no, no hay problema, me dice el señor. Y yo pues, cuando me dijo, no, no hay problema, con aquella calma, yo fui, y terminé lo que estaba haciendo, y regresé, y lo llevé a la oficina. Y normalmente, pues tú le preguntas a la persona a quien, pues te presentas, ¿no? Te presenta, mi nombre es señor Carlos Colón, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Cuál es el nombre de la persona fallecida, o quién fue el que falleció? Y entonces el señor, cabizbajo, me dice, mi papá y mi mamá. Me dice el señor. Y entonces, cuando me dijo así, ya, ya el corazón como que se me volcó un poquito, ¿no? Y entonces, yo le dije, necesito para mí, para mí que me digas qué fue lo que pasó. O sea, yo pensaba, me va a decir que fue un accidente, o algo así, que sí, o qué. Y entonces me dice, yo soy hijo único, me dijo. Y me quedé viviendo, mis papás me estuvieron cuando yo era, cuando eran bastante mayores. Y entonces, ya cuando yo crecí, ellos se envejecieron, y yo nunca me casé, porque me quedé cuidándolos. Y entonces, mi papá, había sido cartero durante toda su vida, y entonces el señor, muy viejito, se trepó en un palo de aguacate. El señor acogió unos aguacates, y el señor se cayó. Cuando cayó del palo, cayó inconsciente. Pero el señor se recuperó, pero no quedó muy bien. Y entonces, un día, el señor le dio con matarse, que se iba a matar, decía que se iba a matar. Y entonces, fue y buscó un revolvito que tenía viejo. Y entonces, la señora trató de decir, ¿qué tú vas a hacer, qué sí, o qué? Y entonces, dentro de aquella cosa que él tenía en su mente, le pegó un tiro a la viejita, y después se mató a él. Es un caso de verdad impactante, es un caso bastante conmovedor. Yo voy a conservar a este señor, el señor era hijo único, no teníamos familiares, qué sé yo qué. Bueno, aquella noche, yo me quedé con el señor en la capilla, bailando los muertos. O sea, yo me quedé, él y yo nos quedamos bailando los muertos. Qué triste, y no tener otra familia que lo acompañara, gracias a Dios, contó contigo, ¿verdad? Muy, muy poquitas amistades fueron al funeral, y yo, o sea, ver en aquella capilla, un ataúd de aquí, y otro ataúd de aquí, y aquel señor solo allí, yo, aquello, siempre me impactó, siempre me impactó, y siempre se quedó grabado en mi memoria. Carlos, tú sabes que estamos en un tiempo que yo creo que de verdad es el año en que yo he dado más pésame en mi vida, y he visto morir personas conocidas en este tiempo de la pandemia, muy cercanas a todos nosotros. Hemos tenido también, pues lamentablemente, la pérdida de un ser querido en la familia, que es el hermano de mi esposo, es Campo Elía, perdón, o que descanse en paz. En estos momentos, pues elevamos tú y yo estas oraciones, esto es una oración, hablar de cosas positivas, orientar, es orar. No solamente cuando estamos orándole a Dios en secreto, cuando estamos en la intimidad, pero hablar cosas buenas, positivas, es el efecto principal de la oración, porque es la bendición. Y en estos momentos le estamos dedicando este programa, principalmente el licenciado Carlos Colón Rodríguez y mi persona Sayonara Cantillo, pues este espacio es para todas las personas que, pues lamentablemente, ya no están con nosotros, pero también estas familias que necesitan tanta fortaleza y tanta orientación. Carlos, tú, ¿cómo puedes orientarse? Si ahora mismo estuvieran escuchando una persona que perdió con esta pandemia, vámonos a la pandemia, y de repente ahora mismo, ahora mismo muere, ¿cómo tú le podrías decir cuál es el primer paso que tiene que dar a partir de que ya la persona murió y tienes que reaccionar? Porque hay personas que se quedan en el momento, pero el cuerpo se va a deteriorar, pero la situación va a minar. ¿Qué le pudieras decir en este preciso momento a alguien que desgraciadamente acaba de perder la vida inesperadamente? ¿Y qué es lo que primero tiene que hacer? Mírame, yo quizás voy un poquito antes de eso, ¿no? Yo soy fiel creyente de que nosotros debemos estar siempre en comunicación con nuestras amistades, de nuestros familiares, y un te quiero a tiempo vale más que cien lamentaciones más tarde. De por qué no le dije, por qué no hice esto, por qué no le dije que lo quería. Entonces yo creo que debido a esta situación que hemos tenido tan imprevista, que ha tomado a todo el mundo, como decimos en mi barrio, con los calzones abajo, yo creo que hay que empezar a coger el teléfono, olvidarse del texto, y olvidarse de los e-mails, y yo creo que es hora de que nosotros tomemos el teléfono y le digas te quiero, que escuches esa voz. No hay cosa que le dé más alegría a un ser humano que otra persona lo llame y le diga qué estás haciendo. ¿Qué pasa? Carlos, yo siempre, disculpa, yo siempre digo que la familia no es solo un simple apellido, la familia es la familiaridad, eso que tú estás diciendo. Vamos a relacionarnos. Ahora hay muchos medios. Así como nosotros tomamos el internet para jugar, para hacer nosotros, por lo menos estamos usando el internet positivamente, igual ya no hay excusa para comunicarnos, para hablarnos, para besarnos por teléfono, por fotografías, si no podemos unirnos físicamente hablando, pues vamos, como dices tú, ¿por qué esperar que se muera para que quede remordimiento o para que quede la intención? ¿Verdad? Solo en intención. Y no eso, sin ningún costo, porque ahora tú utilizas tantas redes que te puedes comunicar al mundo entero y no te cuesta un centavo. Antes no costaba mucho. Antes tú hacías una llamada, tenías que pensarlo dos veces por el costo de la llamada, por lo que fuera, pero ahora no te cuesta un centavo. Es una gran bendición. Hay mil medios, no vamos a mencionar ninguno. Hay mil medios por los cuales te puedes comunicar como otra persona y decirle te quiero, ¿me entiendes? Pero por la otra parte que me preguntaste, yo creo que la persona tiene que llamar a la funeraria y orientarse qué se puede hacer. Claro, hay unas leyes y unos reglamentos, porque el problema es que cuando surgen cosas como esta, que nadie sabe realmente con lo que está bregando ni a lo que se está exponiendo, pues tanto se expone el médico que estaba tratando ese enfermo, la persona que va a recoger un cadáver, que era mi pelea que yo tenía cuando reguló ahora las mascarillas y los guantes y todas las cosas, yo le decía que yo tenía gente que eran de primera necesidad, porque el médico está trabajando con la persona enferma, pero una vez la persona fallece, hay otro coge el que viene a bregar con ese cadáver y que tú no sabes si te vas a infectar o no te vas a infectar porque prácticamente no había ninguna información al respecto. Entonces, pues empieza todo... Y de lo que se habla poco, ¿verdad? De esas personas se habla poco. Sí, porque nosotros somos los... Como yo siempre digo, nosotros somos los camarógrafos de la película, ¿no? O sea, tú sabes que en la película salen todos artistas y todos los extras de la película. Bueno, y ahí están al frente, allí. El camarógrafo que está... El camarógrafo que es el que está atrás, tomando esas tomas elegantes y preciosas para que no salga bien. Sí. Porque ese nunca se menciona. Casi no se menciona. Entonces nosotros somos... Y lo consideran muchas veces. Claro. Y nosotros somos los trabajadores, tras bastidores que estábamos metidos en una sala de embalsamán, a veces jodeados de cuatro o cinco cadáveres. Y entonces, mira, yo estaba hablando, por ejemplo, hoy con un amigo que yo no sé si te comenté, en El Paso, Texas. Sí, me comentaste. De una funeraria en El Paso, Texas, que es una de las más grandes. Y me dice, Carlos, tenemos capacidad para 200 cadáveres en las neveras que tenemos y ya tenemos 150. Dios. Me dice, yo estoy con un miedo terrible porque si se me acaban, ¿dónde los voy a meter? Impresionante. Y entonces no están saliendo con la rapidez que deberían salir. O sea, están llegando a las funerarias porque los hospitales quieren sacarlos de los hospitales, pero lo que la familia se va a arreglar, decide qué van a hacer con el cadáver, si se va a embalsamar, si no se va a embalsamar, si se va a cremar, todas aquellas decisiones mantienen. Entonces, que si la permisología, que si la documentación, el departamento de trabajo no está, perdón, el departamento de salud no está trabajando a capacidad completa, entonces conseguir un permiso en lugar de tomarte 10 minutos, te toma dos días, ¿me entiendes? El médico no firmaba el certificado de defunción y mientras el médico no firma el certificado de defunción, ese cadáver no se puede hacer nada con él. Entonces, pues ellos también se están volviendo locos en ese sentido, ¿me entiendes? Y ahora en este momento, ¿tu función ahora? ¿A qué te dedicas? Mira, yo tengo una compañía que le vendemos todos los equipos a las funerarias, los cementerios y a los crematorios. Y me está muy gracioso porque la gente que me conoce me dicen siempre, oye, Carlos, ahora mismo te estarás haciendo millonario. Y yo le digo, todo lo contrario, no estamos ganando prácticamente nada. Porque el funerario gana dinero si hace un servicio completo, o sea, le cogen el cadáver, le hacen un velatorio, le venden el ataúd, le hacen todo un servicio, le hacen el funeral, lo entierran, las flores, todas las cosas, ¿no? Pero si tú lo escoges el cadáver, lo cremas y le entregas a la familia de ceniza, el costo se reduce a un 10%. ¡Oh, notorio! Y entonces, yo siempre digo que la cremación había aumentado porque los nuevos niños en el blog, como yo digo, the new kids on the blog, ya están cambiando la forma de pensar y ya no están mirando la situación desde el punto de vista de que hago un velatorio, que hago esto, no, sino vamos a cremarla y ya. Y vamos a hacer un servicio religioso después que la crememos y listo. Sí, es cierto. Hay un problema bien grande con eso, que la gente no se ha dado cuenta y es que está psicológica y estadísticamente comprobado. que cuando tú no haces un servicio, cuando tú no haces una velación, cuando tú no completas ese ciclo en tu vida, no terminas como de cerrar esa página y te das cuenta más tarde de las consecuencias de no haber hecho una velación completa. ¿Por qué? Porque se muere la tía y el sobrino nunca la vio o el nieto nunca la pudo ver y cuando te vienes a dar cuenta, tú dentro de tu cabeza como que eso no ha sucedido. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Eso es lo que está pasando. Que el familiar llega al hospital, se muere en el hospital y él no tuvo la oportunidad de abrazarlo, quererlo y decirle adiós, sino lo recogen, se lo llevan para el funeral y lo creman y nunca lo vio más. Entonces, ¿qué pasó? Que dentro de tu corazón, tu mamá no se murió porque no tuviste la oportunidad, la oportunidad tangente de verla, de abrazarla, de despedirte de ella y entonces ahí es donde vienen todos los problemas psicológicos. Más tarde, como yo digo, después te encuentras el loco que a su orilla por ahí. Sí, sí. Y ahí se le da un poco de importancia al ritual, ¿verdad? Claro. Al ritual. Porque el ritual no identifica a nosotros los seres humanos. Se necesita de esa humanidad tener un cierre de ciclo en tu vida. Yo te digo que la vida ha tomado un momento de que nosotros tenemos, yo creo que para reflexionar, ¿verdad, Carlos? Porque esta temporada de la pandemia nos está educando a muchas cosas que nosotros ni siquiera nos deteníamos para pensar. Y una de ellas, hemos escogido este tema de la muerte, del proceso, porque la muerte en este punto de vista, quiero que se llene un mensaje que es valorar la vida. Todo lo que tú estás diciendo nos ha dado una reflexión. En cada punto que tú hablaste, más de que le tengamos temor a la muerte, estamos hablando de valorar cada minuto, no solo con nosotros, sino con nuestros seres queridos, porque la vida se fuma en un instante. Y no nos da tiempo ni de pensar. Y después, como tú dices, es tarde para arrepentimiento. Y la parte de la preparación económica también. La preparación económica. Hay que pensar que todo en la vida tiene un costo, ¿no? Todo. Tú vas a comprar un automóvil y tiene un costo. Tú vas a hacer compras en el supermercado y tienen un costo. Pues entonces unos servicios funerarios también tienen un costo. Entonces nosotros nos preparamos para todo en la vida. O sea, nosotros nacemos, empezamos a gatear, a caminar, a correr. Nos enseñan que tenemos que educarnos, que tenemos que comprar una casa, que tenemos que casarnos, que tenemos que tener una buena posición. Pero nunca nos enseñan que nos vamos a morir. Nunca. Nunca se habla de ese tema. Entonces cuando llega ese momento... Es un tabú. No, y que llega ese momento y te das cuenta que nos dimos un centavo en el bolsillo. Hay que también prepararse en esa parte. Hay que también darse cuenta de que uno se va a morir. Y que uno tiene que tener ciertas cosas preparadas para eso, ¿me entiendes? Carlos, y en estos momentos hubo un aproximado. ¿Cuánto tendría que tener una persona ahora con el COVID-19, económicamente hablando? ¿Y qué tiempo? ¿Qué tiempo le queda? Porque el cadáver se deteriora. Ese es el problema mayor. No es que lo vamos a guardar en el cuarto, ¿verdad? Y lo vamos nosotros mismos a embalsamar. No, señor. No hay que inventar, ¿verdad? No se puede inventar. Y menos en una temporada que estamos pasando con una pandemia, algo que es contagioso. Claro. Yo realmente no te podría hacer un precio porque yo no trabajo directamente con la primera en este momento. Pero yo estimo. Yo estimo que el valor de una persona que muere y que solamente se va a cremar y no se va a velar, ni solamente te van a entregar la ceniza, debe estar, qué sé yo, con dos o tres mil dólares, por decirte una cifra, ¿no? Y un servicio con velatorio, con el cementerio y toda la cosa, debe estar, qué sé yo, con ocho o diez mil dólares. Porque la parte del cementerio es costoso, ¿no? Yo siempre digo que ese es el cantito de terreno más caro que hay. Sí. ¿Entiendes? Porque ese cantito de terreno es como seis pies de largo por cuatro de ancho. Pero carísimo. Y vale ocho o diez mil dólares y dependiendo del cementerio donde tú vayas, ¿no? O si te ponen en un nicho de esos en la pared. Ese es el cantito de terreno más caro que hay. Más caro. Pero hay que verlo. Por todo lado cuesta. Económico y emocional. Yo digo que hay que verlo también desde el punto de vista de que es caro, pero lo que pasa es que eso va a guardar los restos de un ser querido tuyo. Sí, amerita. A su color, ¿me entiendes? Amerita y tiene su proceso, es algo muy sagrado, sobre todo lo sagrado que es. Y entonces, pues, en esa combinación funeraria-cementerio, yo me imagino que debe estar con... Porque es bueno que lo sepamos, ¿verdad? Entre diez y veinte mil dólares, por decirte, dependiendo de la funeraria y dependiendo del cementerio que te escojas, ¿no? Es verdad que en estos momentos es verdad que tenemos que estar educados en estos asuntos, muy educados. Carlos, y un proyecto que tengas futuro, un libro relacionado con estos temas tan profundos, porque tú eres profundo en los temas, me encantan tus temas, tú lo sabes, hemos hablado mucho. Y yo quisiera saber si tienes alguna idea de escribir un libro con relación a esto que tú nos estás educando. Yo siempre hago algunos artículos para diferentes revistas de funeraria, pero más dedicadas a los funerarios. Yo sí ataco mucho a los funerarios, me tienen ocio, porque yo soy de la forma de pensar de que el funerario es la persona que tiene en sus manos la forma de educar y orientar a esa persona que está en ese momento. Desde la primera llamada, desde que tú recibes esa primera llamada por teléfono, tú tienes que ponerte en los pantalones de esa persona que está llamando y empezar a dar un servicio desde ese momento hasta la finalidad o hasta el final de ese servicio. Entonces, yo escribo artículos para eso. Sí he pensado tocar la parte de las funerarias y he pensado hacer un libro al respecto de cómo educar a la gente. Hay dos libros por ahí del duelo y hay libros como tal, pero sí yo creo que se debe hacer algo donde tú eduques a la familia de lo que tiene que hacer. No, educar a la familia, decirle, señores, despierten, que esto lo tiene aquí en el hombro y usted tiene que estar pendiente de esas cosas, ¿no? Una situación inesperada, no sabemos cuándo. Carlos, yo quisiera saber cómo las personas pueden encontrar tus libros, estos artículos, en qué revistas tú los compartes para que las personas se puedan orientar y también disfrutar de tus obras literarias. Mira, bueno. Y de tus poemas, porque eres poeta. Sí, tengo muchos poemas por ahí, reflexiones. Reflexiones más que todo, sí. ¿Cómo se llaman? Mis libros están prácticamente todos en Amazon, como todo el mundo y también a través de mi página. ¿Tú tienes allí las carátulas por allí de los libros que nos puedas ir mostrando con alguno que tengas cerca? Tengo por aquí, sí, tengo, tengo, porque yo siempre, como todavía los uso de referencia. Así es. Mira, aquí tengo errores de los hombres. ¡Oh, Dios! El error es de los hombres infieles. Tomen nota. Esto es un libro, esto es un libro más bien para reírse y yo, para que las personas no vayan a ser infiel. Hay mucha gente que lo cogen para educarse y decir, déjame ver cómo puedo ser infiel sin que me agarre. A ver si es que me está educando a poder pasacionar. Ese no era el propósito, pero yo le digo, cuando la gente me dice, esto es como una Biblia para aprender a ser infiel, yo le digo, bueno, pero de la misma forma está este otro que es el de las mujeres y según tú eres infiel, también te pueden ser infiel a ti. Entonces, pues tú tienes que mirar a ver. Entonces, como yo digo, que este hace reír a la gente, pero este hace llorar al público. Álzalo un poquito para que ellos vean el, exactamente. ¿Ese se llama? Este es el mundo al desnudo de las mujeres infieles. Guau, eso está bueno para que nos lo presentes en el espacio de Mujeres Poderosas con Berechi, que pronto se inicia. Así que te vamos a invitar para que nos traigas esa obra literaria. Ese es un libro, es un libro muy, muy serio. Que de hecho se ha ganado un par de premios ya. Bueno, serás el hombre que entra en esa charla. ¿Oíste, Carlos? Serás el hombre que entra en esa charla de Mujeres Poderosas. Prepárate. Sí. Entonces está este, que es el que pagué 133 dólares por deshacerme de una amistad. Es un libro muy bonito. Muy, sí. Es un libro muy bonito que yo lo recomiendo mucho porque es muy sentimental y de hecho toco la parte de la funeraria en ese libro. En ese libro se toca el funeral, se toca la parte de funeraria, la parte de cómo se debe hacer una parte de funeraria. Y entonces está este, que es la continuación, que es lo que pagué por amar, que es la continuación de la vida del protagonista de ese otro libro. Wow, qué increíble, de verdad. Y entonces hay una tercera parte, una tercera y final que todavía está, que la estoy trabajando y no sé de qué, de qué, por qué ruta llevarlo para poder finalizar porque no quiero hacer más ninguno y ya me están diciendo que haga otro. Entonces yo digo que no, que el tercero y el último. Eso no te lo crees ni tú. No, porque quiero hacer un libro de poemas, entonces no me han dejado hacer un libro de poemas. Los poemas son de reflexión, son unos poemas bastante directos. Los poemas son reflexivos. Me encanta, hace poco nos estabas compartiendo, siempre nos estás compartiendo de la temporada, nos estuviste compartiendo mucho. Y también yo quiero que, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales, Carlos? ¿Cómo pueden dar contigo todas estas personas que me imagino que necesitamos todos una orientación de esta que tú nos acabas de dar? Mi página es carloscolomrodríguez.com, en Facebook me consiguen como carloscolomrodríguez y por ahí si quieren me pueden mandar un mensaje interno y yo con mucho gusto le contesto, con las preguntas que sean de los libros o la parte del embalsamamiento, la parte de la funedaria. Tengo un programa que se llama El Bolero Vive. Bueno, sí, porque tú eres muy, uy, Dios, una cajita de Pandora. Vamos a hacer un resumen de todo hasta que lleguemos ahí. Escritor, primero de la profesión, administrador de empresas, suena lindo. ¡Ay, ciencias mortuorios! Y director de funeral. Escritor en muy diversas facetas, porque es bastante extraño, digo yo, en cada tema que yo digo con qué irás a salir. Y también eres poeta y tienes tu programa, Carlos. Cuéntanos de tu programa, ¿cuándo tú lo presentas, ese programa? Mira, yo quería buscar la forma de rescatar a los compositores y a los boleristas que nos han antecedido a nosotros y que la gente a veces los va olvidando, ¿no? Entonces, pues me gusta rescatar a esa gente que ha fallecido, especialmente de mi país. Y entonces tengo un programa que lo iba a hacer una sola vez al mes. Y entonces me pidieron que lo hiciera dos al mes y yo le dije que dos y ya, ya nada más porque ocupa demasiado mucho tiempo. En buscar toda la información, grabarlo, editarlo, hacer todas las cosas. Es bien difícil. Es un proceso. Como quien dice, lo hago dos veces al mes, el segundo y el cuarto miércoles de cada mes, a través de tiempodeboleros.com online, que es muy fácil, cogerlo donde quiera, en el teléfono, donde sea. Mi programa se llama El Bolero Vive. Sí, El Bolero Vive. Yo siempre digo que El Bolero sigue viviendo en el corazón de nosotros y que es una música que nos mantiene enamorados. Sí, y es muy bueno que rescates ese estilo musical porque los estilos musicales últimamente como que también están agonizando y es bonito que una persona quiera perpetuarlos, ¿verdad? Porque ahí hay un sentimiento, hay personas que nos dejaron una leyenda, nos dejaron muchos recuerdos y yo creo que es muy importante que la música en toda su faceta viva y que personas se dediquen como tú, eso es de agradecer, de verdad que sí. Y hay veces que te encuentras, porque claro, del compositor de los cantantes es lo más conocido. Tú buscas un cantante y hay unas canciones que son las que tocan en las redes todo el tiempo, pero hay compositores y cantantes que tienen unas canciones o unas letras que yo me quedo en shock. Yo estoy trabajando el programa ahora de la semana que viene y esta señora que voy a presentar hizo un disco con todas las oraciones de Santa Teresa de Jesús. ¿Verdad? Los poemas de Santa Teresa de Jesús. Qué interesante. Para el de León, ella los musicalizó y entonces hay una, hay una, una, aquellas palabras, se llama el poema, de la que voy a presentar, es tan y tan lindo ese poema, donde Santa Teresa de Jesús hablaba de, de, como que a mi amado, el hombre que yo amo y que me ama a mí. Y que te ama a ti. Y es increíble como una persona puede tener esa, esa mente, ¿no? De, de, de buscar esas cosas y esta señora pues lo musicalizó. Y esta señora va a estar en tu programa, esta, este, este miércoles. Este programa sí es dedicado a ella, se llama Nibia Caro. Un saludito le mandamos. Es la muñeca de los ojos brujos. Oh, ¿y qué día la pueden ver? ¿Qué día la puede? Todavía está viva y todavía está trabajando. Este tiene unos cuantos añitos, nació en el 1900.com, porque yo nunca digo las edades de las damas. No, porque es una señora ya mayor. Sí, es una señora mayor. Y ¿cómo pueden deleitarnos? ¿Cómo podemos? ¿Otra vez repítenos hora y día? El próximo miércoles, el próximo miércoles a las dos de la tarde y se repite a las siete de la noche hora de Miami por tiempodeboleros.com. Y luego el sábado a las siete de la noche de esa misma semana se vuelve a repetir. Gracias, Carlito. Y para cerrar, un mensajito de cierre para todos tus seguidores, para todos los que nos estén viendo en estos momentos. ¿Qué le dirías a las personas en este momento tan difícil? Primeramente, mi oración para todas aquellas personas que están pasando por la parte y el dolor del coronavirus. De esa millonésimo microscópico señor que nos está por ahí dañando al mundo entero. Yo le digo que es la pandemia conspirativa, ¿no? Así es. Y mis respetos para las personas que han perdido algún familiar a causa de esto. Y que lamentablemente, pues, no logró pasarlo. Orando, orando todo el tiempo porque esto acabe y que encuentren una cura y que podamos vivir en paz un tiempito más hasta que salga otra cosa rara. Así es. Pero que se logre algo, ¿no? O sea, yo creo que entre mucha gente orando, las cosas suceden más rápido, ¿no? Y yo también. Lo más que pido es oración. El poder de la oración. Creer que existe Dios, no que es una idea. Dios. Y también siempre busquen la Biblia. Busquen personas con quien compartir estos momentos tan importantes. Usen los medios sociales para poder transmitir mensajes positivos y que tomemos conciencia de que el coronavirus no es un juego. La vida no es un juego. Ya estamos viendo un experto que nos está transmitiendo esta información que se ha tomado su tiempo para que tú te relaciones con Dios. Nosotros, principalmente con Dios y también la familia. La familia está muy dispersa. Los amigos están muy distraídos ante las situaciones. Y los jóvenes que también tomen y se unan a todos estos programas que ustedes también forman parte de nuestra sociedad. A veces están muy aislados. Pero los jóvenes también tienen que aprender porque mañana o ya muchos de ellos no se han dado cuenta que tienen que asumir responsabilidades de adultos. Y eso es lo que yo siempre estoy recalcando. Vamos a unir los jóvenes a que vean todos estos programas y se eduquen también. Yo creo que Dios nos está dando un jalón de orejas. Si no nos dan cuenta, no sé dónde vamos a llegar. ¿Dónde vamos a llegar? No es mentira. No vamos a pensar en el futuro. Estamos aquí y ahora aquí. Y este es el momento para el cambio. Mi querido Carlos, de verdad que ha sido placentero tenerte aquí en nuestro programa. Espero que no sea la última vez que podamos compartir más. Y te agradezco toda esa información que de verdad nos cae en este preciso momento, mi querido Carlito. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros en Berechid, Génesis Proyecto Teólogo Científico. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a Pedro, que yo sé que debe estar por ahí trabajando fuertemente. Y a todos los muchachos que están transparcidores, que ellos son los que hacen que esto se haga realidad. Aquí están mis muchachos. Muchas bendiciones y buenas tardes. Ahí te mandan así. Te están diciendo hola porque no pueden estar acá ahora. Gracias, mi querido Carlos. Nos vemos en la próxima. Aquí en Berechid, Génesis Proyecto Teólogo Científico. Fusión Teólogo Científica es el gran poder del conocimiento. Si no estamos con Dios, la ciencia, no la entendemos. Y si ya sabemos de ciencia, pues nosotros no vamos a completar más cuando estudiamos la palabra. Busquen la Biblia, comparen y entréguense a nuestro Señor en alma y corazón. Y en mente también. Muchas gracias. Gracias.